Con 31, 32 años, pero eso es un caso raro, lo normal, que es que si no estás casado o casada, la pareja no vaya, no asume lo que va a venir, que sabes que va a venir tarde o temprano, y con toda la vida por delante, pues no es fácil asumirlo, pero bueno, hay casos, como el de este compañero que se vinieron de viaje de novios, unos días, cada encuentro que hacemos todos los años, que en Burgos, bueno, o sea que fíjate... ¿Pero con bikers o con más asociaciones? No con la plataforma de afrontados por la ERA, que somos los que hacíamos, porque se lo han cargado los del incenso, con un encuentro canual, un programa de una semana con investigadores, con todo tipo de profesionales que están alrededor de la ERA, y así como a políticos, para que vieran nuestra realidad, que hicieran algo, las vinieron, saben cómo es, pero no han hecho nada con un clásico de los políticos. Y bueno, eso es otra de las cosas que hacemos desde la plataforma de afectados, que no somos nadie, nada más que enfermos y cuidadores, pues que intentamos involucrarnos de la mejor manera posible, para intentar conseguir, pues, mejoras que a todos los niveles, ¿no?, que a nivel asistencial, que de eso no nos podemos quejar, pero sí nos quejamos mucho de que... que esta enfermedad cuesta, si quieres seguir viviendo con los cuidados necesarios, que entre 50 y 60 mil euros, que al año y a ver, que a ver que pensionista, que es lo que somos, pues, se puede permitir eso, salvo que tengas otro tipo de ingresos, del tipo que sea, si no imposible. Bueno, este compañero que se acabó de nombrar, Jorge Murillo, que yo sepa, aparte de que su mujer trabaja, tiene dos cuidadores, que los siete días de la semana, trescientos sesenta y cinco días, que la familia, la madre, la tía, no sé qué, todos arriba de los hijos, otros salen, y otros enfermos que no quieren dejar esa carga familiar, y eso es lo que intentamos reivindicar, que necesitamos, que la única medicina que tenemos son los cuidados expertos, que a nuestro lado, eso es lo que nos salva la vida, no hay nada, de nada, para esta patología. ¿Y eso de qué forma lo podrían trasladar? Es decir, ¿solamente es una cuestión económica, o podría ser que os pusieran esos servicios de forma gratuita? No, además, si yo no quiero que me den dinero, sino que venga aquí alguien. Que venga el profesional. Claro, lo que tenemos ahora, por la ley de dependencia, que en casos como los nuestros, que es una risa, que es la ley de dependencia, que está pensada para personas mayores, pero mayores porque son mayores, no una persona como yo, que necesita que alguien venga, aunque sea tal como vosotras. Estamos charlando, pero si pasa algo, pero los que mandan, son 70 horas al mes, como máximo, y para que me venga a limpiar el polvo, yo no necesito que me venga a fregar, necesito que me limpies la PEG, que me limpies las máquinas, que me puedas poner el tosedor, que me dice, ¿cómo? Que el tosedor, ¡bu! Que este hombre se puede quedar, que en un momento determinado, que es verdad, pero, claro, están contratados para un servicio de rogar, que dos horas al día, y las otras vendidas, de los siete días de la semana que hacemos. ¿Cómo puede ser? Por eso estamos reivindicando, que cuidados, cuidados expertos, recontinuados, y con una intensidad mayor, que en su defecto, pues que tengamos posibilidad, de ir a una residencia, que también tiene que tener, personal adecuado, para que nos atiendas, porque ahora no hay residencias, vamos, no sé si hay muchas, pero no hay ni una sola plaza, solamente nos acoges, si decimos, que oye, que yo ya, yo ya he cumplido, que quiero, quiero terminar, que entonces, me dan una plaza de terminales, que en un hospital sanatorio, para ir a morirme, que tres días, cinco días, como diez, pero no para que me cuides, para seguir viviendo, sino para que me ayudes, que está muy bien, para terminar de una forma razonable, y eso es lo que estamos pidiendo, como que nos atiendas, que es nuestro domicilio, que es donde pasamos la covalencia, o, que nos den la posibilidad, como tiene cualquier españolito, de ir a una residencia, pero claro, yo no puedo ir a una residencia, y que digan, no, que está aquí, está todo pautado, mira, que te vamos a ir a mirar, cada cuatro horas, yo si tengo ahora mismo una flema, pues Mariluz, o mi hija, tiene que coger el tosedor, ponérmelo aquí, y sacarme la flema, y si no, es que puedo palmar, que en tres minutos, con el atragantamiento, y claro, en cuanto, le decimos eso, a la residencia, no tiene esa responsabilidad, yo no tengo personal, preparado, para, captar, una patología, de este tipo, y si no, si un anciano, vale, yo que sé, dos mil euros, creo que está por ahí, pues, en la plaza, de una residencia, nosotros lo hemos estimado, que hay catorce mil, y claro, esto, que esto es dinero, y aquí todo, aquí en todo el mundo, se mueve, por dinero, y si no, si no hay dinero, por parte, las administraciones, que saquen concursos, con plazas, para, nuestra patología, y que asuma que costamos, diez veces más, que cualquier anciano, que está en una residencia, pues, estamos muertos, o tenemos el dolor familiar, y económico, o están muertos, y normalmente. Ni una sola asociación, de profesionales, de enfermeros, de, no hay, no ha surgido, en todos estos años, asociaciones, por parte de profesionales, que se hayan unido, o por la ELA, es curioso, ¿no? Cuando hay, tanta gente, fuera de, del sistema, y con, verdadera vocación, no tenemos, no tenemos, no tenemos, pero que hay desconocimiento, realmente. Hay muchos, muchos profesionales, que sí que nos brindan apoyo, para, que contemos con ellos, para, conferencias, para charlas, para, pero ahí se queda, pero ahí se queda, porque, la mayoría, son funcionarios, pero, los neurones, los neumos, los fisios, todos, todos son, profesionales, la mayoría, de la seguridad social, y bastante, sobrecarga, tienen habitualmente, como para, y no todos están formados, ¿no? ¿Cómo? ¿No están preparados para ello? Bueno, nosotros, porque aprendemos, digamos, día a día, exactamente, porque, aquí te traen las máquinas, y ahí te dejan, con la máquina, ¿no? Sí, y aprendes, pues, esa autodidad, te dicen cómo funciona, y de los compañeros, que vamos, y de los compañeros, que nos vamos, ayudando unos a otros, ya, ya, de la autodestruística, que puede surgir.